¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koaland. Bienvenidos un día más a la serie de supervivencia de Koala Vicioso con mods 1.9. Vamos allá, gente. Tintiri, tiritin. Bueno, a ver, muchas cosas tengo preparadas para hoy, ¿vale? ¿Veis que tengo esta sandía? Esto lo he conseguido con la bala esa de hierro que hicimos hace bastantes capítulos ya, que tiene toque de seda. Es de las primeras cosas que encantamos. Pues estoy cogiendo los melones de esta manera, porque ya sé que se pueden craftear, ¿vale? Ya sé que si cojo lonchas de sandía o de melón o como lo queráis llamar, ya sé que se pueden craftear. A ver, vamos a ver. Vamos. Aquí está. Sé que se pueden hacer así, ¿vale? Pero mira, ya que tengo esta pala, pues las estaba cogiendo. ¿Por qué estoy cogiendo sandías? Por una cosa muy tonta. Hay un mod que es que te puedes hacer unos pantalones de sandía. De hecho, de melón, porque se llaman melon pants. No sé, es que en inglés creo que son melones y aquí son sandías. En realidad son sandías, porque por dentro es de color rojo, pero bueno. Siete. Con siete sandías de estas nos podremos hacer unos pantalones. A ver si nos da. Tenemos cuatro. ¡Ah! Por uno, por uno, por uno. Bueno, de aquí al final del capítulo a ver si nos conseguimos hacer los melon pants. De momento voy a dejar estas seis sandías aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver otras cositas que os quiero enseñar. Hay varias armaduras chetadas que me quiero hacer. ¿Cómo se llaman? Pues una se llama armadura de Heracus, que es Ventus, Aqua, Terra, todas estas de aquí, Heracus, ¿de acuerdo? Las de Heracus se hacen de una manera y las de Ventus de otra. Estas dos no las he mirado todavía. Pero las de Heracus se hacen. Por ejemplo, el casco. Con un casco de diamante, dos de polvo de glowstone claro y un diamante mezclado con mitrilo. El diamante mezclado con mitrilo se hace con diamante y con estos materiales de síntesis. Vamos a hacer uno, ¿de acuerdo? De prueba. Para ello necesitaremos un montón de diamantes, pero bueno, vamos a intentar ir a por diamantes hoy durante este capítulo. No os preocupéis. Bueno, ¿veis que tengo un niño varón aquí? Le he llamado Eterno. En plan, ja, ja, por las risas. Sabemos que va a morir, ¿no? Porque tengo dos hijas, pero, o sea, el último niño que era súper kawaii, no os lo vais a creer, pero no lo he vuelto. A ver, es increíble la maldición que tienen. Mira cómo está creciendo el lápiz. Es increíble la maldición que tengo. Esta hija no es mía, ¿vale? Se llama Lisa, es clérigo, tiene claro que quiere ser monja, pero es hija de Wilfredo y Edelin. Wilfredo, por cierto, a su vez, a ver si está por aquí. Siempre suele estar por mi casa, Wilfredo. Wilfredo, siempre, él guarda mi casa, es muy majo. Siempre le saco de casa, en plan, venga, que te pires, pero siempre se queda. ¿Vale? Tiene una cosa que es que nos intercambia por 21 de trigo o por patatas, por ejemplo, esmeralda. Voy a cambiarle esto, tantas como tengas, Wilfredo, tantas como tengas. Vale, ya no comercia otra cosa para desbloquear. Vale, está como bloqueado Wilfredo, ya lo sabíamos. Pero bueno, tenemos cuatro esmeraldas que hemos podido comerciar con Wilfredo. Not bad. Todos los intercambios que tiene la gente de los pueblos es una mierda, porque los demás pueblos lo he comprobado y tienen los mismos, que son una mierda. Honestamente, son una caca. Pero bueno, grow up. Voy a hacer crecer a mi hijo. Ay, qué mono, por favor. Eterno. Ojalá sea verdad. Voy a poner quedarte aquí. Y a ver si poniéndolo quedarte aquí, en plan, no le voy a dar libre albedrío. Es decir, no se va a poder ir donde quiera, porque va a tener que estar aquí. A ver si así conseguimos que sobreviva algún hijo varón. Porque tengo, o sea, he tenido ya tres o cuatro de hijos varones y todos han desaparecido en misteriosas circunstancias. O sea, menuda maldición la que tienen los pobres. Orbe elemental. Vale, esto es hielo, gente. Es hielo y me lo ha dado, creo que una bruja, que estaba como bugueada aquí en un rincón. La he matado y me ha dado el orbe elemental. Esto se coloca aquí y lo quería hacer en directo. Fusión magias. Tenemos el de cura, como sabéis. Y ahora tenemos el de hielo. ¿Queréis que lo probemos? Vamos a probarlo. A ver, cerca de una oveja de estas. En teoría lo que hace es congelar a la gente alrededor de nosotros. Voy a poner la cámara en tercera persona, pero así, ¿vale? O sea, como... Ay, 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 ¿qué está pasando ahora? Vale, así. Y voy a darle a magia. Cura no, hielo. Le doy a hielo. Ay. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ha muerto! O sea, hace... Congela a la gente que está a los astros alrededor, pero el hielo lo que hace es daño, claro. Y ahora la pobre oveja ha muerto. Pero no ha hecho ninguna animación ni nada, ¿no? Igual no hace animación. Pobre oveja, ha muerto. Así, súper gratis. Sin tener ella culpa de nada. Bueno, voy a poder... A poner ya... Joder, poder. Voy a poner ya la cámara normal. Está muy bien porque ya tenemos varias cosas. Tenemos cura y hielo de magias. Y de fusión tenemos la forma final. De momento no tengo ninguna poción. Pero bueno, poquito a poco vamos avanzando. Bueno, más cositas que tenía preparadas para hoy. A ver si ha crecido algún melón. Creo que no, creo que no. Solamente calabaza, loco. Solamente calabaza. Bueno, veis que he sembrado algunos otros más. Tengo aquí todo esto también bastante guay. Pero bueno, vale. Voy a dejar esto por aquí. Y a lo que íbamos. Las armaduras. Vale, gente. Voy a ponerme a ver... Uf, cuánta gente hay en mi casa. El diamante mezclado con mitrilo. ¿Para qué lo queremos? Pues para hacer la armadura de... La armadura de Heracus, perdón. Se hace... La pechera necesitaríamos un peto de diamante. Dos diamados como el que acabamos de hacer. Y polvo de glowstone. ¿Cómo se hace el polvo de glowstone? Pues con piedra luminosa y material de síntesis. De acuerdo. Pues piedra luminosa creo que es relativamente fácil. De que incluso tengamos... No sé por qué estoy bajando la luminosidad de mi pantalla. Me estaba equivocando de botón. Vale. Creo que tengo dos de piedra luminosa crafteado. De cuando estuve haciendo la máquina de pesca automática. Me equivoqué y hice... Ah, pero esta está encendida. Ah, pero aquí hay cuatro de lámparas de redstone. ¿Eran lámparas de redstone lo que necesitaba para hacer esto? No. Piedra luminosa. Es simplemente poniendo piedra luminosa. Sí. Pues piedra luminosa tengo en algún lado de la vida. Creo que en mi casa. Aquí tengo que tener... No. Aquí. Eso es. Vale. No tengo mucha. Pero bueno. Siempre puedo bajar al nether a coger en un momento. Que eso sí que no tardo absolutamente nada. No sé de dónde hay un arquero. Pero voy a cerrar. No quiero que me molesten. Vale. Piedra luminosa. Vale. Pues vamos a hacer... No sé cuántas necesitamos. Pero vamos a hacer bastante. Cinco. Bueno. No nos va a bastar ni para tomar por culo. Ya os lo digo ahora. Pero bueno. Ya iré a buscar. No os preocupéis. También voy a coger la arcilla para luego. Ya veréis para qué. Vale. Seguimos entonces con lo de Heracus. El polvo de Glowstone se hace con piedra luminosa y material de síntesis. Voy a coger un poquicho de material de síntesis. De por aquí. Materiales. Algunos que tengamos bastante repetido. ¿De acuerdo? Como por ejemplo... Ah no. Esto es un bloque de error. Esto no es gema. Cristales de poder. Voy a coger... Dos... Voy a coger bastantes. Así. Trece todavía tendríamos. Lo tenemos por lo visto bastante repetido. Iba a decir. ¿Qué es esto? Porque tenemos setenta y cinco. Nada. Son palos. Vale. Voy a coger ocho. No sé si voy a necesitar más. Ya cogeremos más. Sí necesitamos más. Pero de momento cogemos la piedra luminosa por aquí y el material este por acá. Y podemos hacer cinco creo. Bueno. No sé si nos bastará para algo. Para los pantalones necesitaremos cuatro. Y cuatro de estos y una... ¿Y creéis que...? Es que claro. La entera no la podemos hacer ni de coña. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tenemos diamante suficiente para hacernos una armadura entera de diamante. Que en el capítulo anterior estaba pensándose hacérmela o no. Pues sí. Al final la voy a hacer. Pero para poder craftear estas otras. ¿De acuerdo? Para todos estos necesitas... O sea, para las cuatro. Tanto para la de Aqua, la de Terra, la de Ventus y la de Heracus. Heracus no sé qué será. Pero esto parece tierra, agua, viento y... No sé. Me cuadraría que fuera fuego. Pero no es fuego, Heracus. No sé qué será, Heracus. Pero para todas ellas veis que necesitamos una armadura entera de diamante. Que luego está rodeada por cosas raras. Carbonígneo y cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Esta, por ejemplo. Que es la que yo me quería hacer primero. Que es la de Heracus. Necesita polvo de glowstone y diamante mezclado con mitrilo. Que ya empezamos a tener. Voy a hacer otro diamante mezclado con mitrilo. Que lo puedo hacer aquí. No hace falta que lo haga ni siquiera en una mesa. Otro diamante. Vale. Vamos a soltar esto. Y ahora tenemos ya 2 y 5. Con 2 y 5 nos podemos hacer, por ejemplo, los pantalones. ¿Qué pasa? Que me tendré que hacer antes los pantalones propiamente del Minecraft. Y me voy a gastar ya todo el diamante que tenemos. Pero bueno. Por lo menos vamos a crear por lo menos algo. ¿Cómo era? Que no me acuerdo. Arriba y luego para abajo. Vale. Tiene forma de pantalones. Solo que está dispuesto de esta manera. Vale. Me mola, ¿eh? Me mola esto, gente. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y ahora uno a cada lado. Y tenemos unas grebas de Heracus. ¡Wow! Esto es carísima, ¿eh? Carísima la hija de puta de esta movida. Pero bueno. Y no nos da nada especial. Además, creo. A ver, me lo voy a poner. ¿No? Porque la visión nocturna se nos va a ir ahora. ¿Qué es lo que nos daban? Las grebas de cartón. Que son baratísimas. A ver. Que se vaya la visión nocturna. Y no nos da nada de especial. Simplemente seis de armadura. Que ya ves tú. Seis de armadura no es tanto. Es simplemente para hacer bonito, básicamente. Nos va a costar. Pero esperamos por lo menos conseguir hacer una de las cuatro. Vale. Se la voy a poner a este maniquí de aquí, de momento. Ya haremos una sala donde guardemos las armaduras. Voy a dormir porque es de noche. Y bueno, veis que nos ha salido carísimo. Nos hemos quedado sin diamante. Puta vida, tete. Voy a ver si están ya los melon pans. ¿No? Solamente calabaza, calabaza. Siempre calabaza. Bueno, no pasa nada. Voy a cerrar. Te digo yo que al final de este capítulo lo conseguimos hacer. Vale. Nos hemos quedado sin diamante. ¿Qué pasa? Bueno, me voy a poner los pantalones. Please, por favor. Cola. Ponte los pantalones. Voy a depositar los materiales por aquí. ¿Qué más voy a hacer? Ah. Antes de ir a por diamantes voy a enseñarles una quesita que quería hacer. Es así, por las risas. A ver, arcilla. Quiero hacer como las cosas... ¿Cómo se llamaba? Molde, quizás. Molde de corazón. Bueno, hay molde de todo tipo, ¿vale? Se puede hacer el molde estrellado, el molde triangular, el cuadrado, el ovalado, el pequeño y el de corazón. Me gusta el de corazón, así que vamos a hacer un molde de corazón. Es así. Vale. Y ahora con el molde de corazón y un cortador de gemas o algo así. Vale, el cortador... Oh, necesitamos un diamante y nos lo hemos gastado todo ya. Bueno, bueno. Luego el cortador de gemas, o sea, nos servirá para todo lo demás. Bueno, oro, hierro y gemas. Vale. Oro tengo. Lo voy a dejar aquí porque de momento no lo vamos a hacer. Luego a la vuelta de que vengamos de buscar diamante ya... Si eso lo cogemos. Esto lo voy a dejar también por aquí. El molde de corazón. Vamos a dejarlo en su sitio. Que de momento va a ser aquí. En cosas crafteadas listas para usar. Me voy a llevar unos cubos por si encuentro materiales extraños. Vamos a dejar unas cuantas cosas por aquí. La mochila y eso me lo llevo. De acuerdo. Pero hay cosas que vamos a dejar. Como por ejemplo estas calabazas. Esto me lo llevo. Esto lo dejo. Voy a dejar también... Para tener más espacio, ¿sabes? Por si nos encontramos cositas abajo ahora en la mina. Pues por lo menos poder craftearlas y demás. Así que me voy a dejar estas cosas. Vale. Había empezado a hacer aquí unos cofres para dejar abajo. Pero bueno, de momento los voy a dejar aquí. Al igual que voy a dejar la lana aquí. Tenemos ya bastante lana. Y me he cogido también unos arbolitos y tal para poner árboles de estos guays por aquí. Que molan un montón, ¿sabes? ¿Este es nuestro hijo? Eusta, estás aquí. ¡Qué guay! No estaba muerto. El primer hijo varón que sobrevive es el señor Eusta. Y el segundo hijo varón que de momento sobrevive también está aquí. Se llama Eterno y es enano. Bueno, pues ya tenemos dos hijas y dos hijos. La cosa se va aquí parando. Bien, bien, bien. Ya estaba yo acojonada. Voy a dejar este carbón por acá. Voy a dejar esta caña por aquí. Y ahora sí nos vamos a ir. Yo creo que lo que llevo me parece bastante bien. Tengo solamente 12 flechas. Bueno, no pasa nada. Me encantaría tener... ¿Cómo se llama lo de las flechas? Creo que lo tengo apuntado por aquí. No sé dónde exactamente. Aquí. La infinidad 1, tío. Que no consume flechas. Eso sería un sueño hecho realidad. ¡Algún día! ¡Algún día! A ver, voy a hacer algún emote para... ¡Algún día! ¡Lo juro! Se supone que está... Parece que está haciendo un face palm. No sé qué diferencia hay muchas veces entre este y este. Son bastante face palm los dos. En fin. Algún día lo tendremos. Vale. Hecha esta chorrada. Porque esto ha sido una chorrada increíble. Vamos a irnos a la mina. ¿A cuál? Pues... Mina de Corallium. Vamos a ir a esta mina. A ver si me carga Chachi. Me da un poco en qué mina estar. Porque bueno. Ahora cuando esto carga y deje el lag. Vale. Hola. Por favor. Ya no quiero más lag. Ya no quiero más lag. Bueno. Aquí veis que hay bastantes cosas. Porque aquí la verdad es que... Simplemente como venía buscando Corallium. Casi todo el resto me lo dejé por aquí. Y hay bastante material. Pero bueno. De momento de todo... ¡Upa! Qué susto me he pegado, chaval. ¿Hay alguna bruja por aquí? He escuchado cosas turbias. Cosas muy turbias. ¡Ay! Qué cawaii. Ahí está el antibaz. Uy. Yo tendría que haberme bajado otro pico, ¿eh? ¡Ay! ¿Escucháis esto? ¿Escucháis esto, gente? Espera, ¿eh? Que os voy a enseñar el sitio donde morí. ¿Os acordáis en el capítulo maldito que os conté que había ocurrido una cosa horrible? Esto es la cosa horrible que había ocurrido. Esto es la cuestión de por qué en esta mina hay tanto lag. En algún momento os lo quería enseñar de mi vida. No sé si ahora. Pero mira, ya que estamos aquí. Es que encima no os puedo casi matar. Porque como que casi ni les doy. Y se van como reproduciendo y son infinitos. Y da un lag de la hostia. Pues aquí abajo es donde está el líquido antimateria, gente. Me da muchísimo yuyu esta mina. Así que vamos a irnos a otra directamente. Así os lo digo. Creo que mira, esta que es normalita. De toda la vida. Y no hay antimateria. No hay corallium tampoco. Pero por lo menos no hay antimateria ni cosas feas. A ver si nos carga. Uoh, lag, lag, lag. Vale, ya está. Vale, vamos a comer un poquito. Ok. Que mordisco que ha dado. Y vamos a hacer mi truqui. A ver si podemos conseguir diamante. Voy a entrar y salir un momento del juego, ¿vale? Porque ahora me va bastante lagreado. Y no quiero que ocurra esto. Así que bueno, ahora vengo. Yap, yap, gente. Ya vuelvo a estar aquí. Bueno, no sé si vamos a ir un momento a casa antes de volver a bajar aquí. A la mina kawaii. Para coger un piquito de diamante. O sea, un piquito de diamante. Why not? Todavía no está encantado ese pico de diamante. Pero bueno, en el capítulo anterior nos gastamos todos los niveles que teníamos de experiencia en encantar otras cosas. Pero bueno, ya le encantaremos. No pasa nada. De momento parece que todavía no se rompe. Voy a coger esto. Por si nos sirve para hacernos alguna otra llave espada que no tengamos o lo que sea. Y vamos a bajar al nivel número 11. 13, 12, 11. Este es el 12 otra vez. Bueno. Uh, cuidado, eh. Cuidadito. Vamos a irnos a otra zona. Que no quiero lava. El 11 es el que está más cercano a la lava. Pero se supone que sin lava. Este es el 11, ¿veis? Que la lava queda como aquí. Vale. Es que no me quiero encontrar con lava, pero bueno. Vamos. 1, 2. Vale, por aquí hay un poco de resto. Ahora cojo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Vale. No hemos encontrado diamante. Vamos haciendo como cuadrantes. 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Nada por aquí. Nada por allá. Seguimos ahora para atrás. 1, 2. Uy. Se nos ha acabado finalmente ese pico. Menos mal que hemos traído 4. 4, o sea. 2. 7, 8, 9. Y 10. Vale. 1, 2. Meh. Esto debería cogerlo porque a veces pegado a estas cosas hay cosas interesantes. 3, 4. A ver si hay cosas interesantes. Hay muchísimas redstone en este nivel. 5, 6, 7. Esto es plata. 8, 9, 10. Bueno, gente. Estaba picando. Todavía no tengo diamante. Tengo un montón de cosas. De hecho, acabo de matar a una bruja y nos ha dado el orbe elemental electro. Pero es que está habiendo una movida de la hostia. Y digo, voy a ponerme a grabar aunque no haya encontrado diamante. Porque he encontrado un spawn aquí arriba. Y es un cristo. Porque están cayendo de arriba un montón de bichos. Porque hay... ¿Veis? Es que está justo aquí arriba. Está justo, justo aquí arriba. Entonces, bueno. A ver. A ver cómo lo puedo hacer para que nadie más que los demás salgan heridos. Yo no quiero salir herida. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentar cubrirnos un poco las espaldas. Sí, siguen bajando. De aquí arriba. Pero es que a mí no me interesa subir por donde ellos quieren que suba. ¿De acuerdo? Vale. Aquí están. ¿Vale? Vamos a matarlos lo más rápido que podamos. Vamos a cargar y a pegar bien con el arma. Porque al principio de este... De esta serie... Vale. Vamos a matar por aquí. Se han quedado bugueados. ¡Uy, va! Vale. Cuidado. Cuidado. Vale. Menos mal que el armadero que llevo es la polla. Y... ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Montura, tío. Por fin. Por fin. Sí, joder. Por fin. Bueno. Es que estoy escuchando más zombies, pero no sé dónde están. Es el que está ahí abajo, ¿sabes? Es el que ha bajado. No creo que sepa subir. Vale. Vale. Vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos. Luego de las cosas que no quepan. Libro encantado fuego. Libro encantado sobre el estilo el 4. ¡Oh, no, 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 no! Que no había mirado los libros encantados porque me había emocionado con la puñetera montura que llevamos tanto tiempo detrás de ella. Y no había mirado lo demás. Bueno, pues voy a dejar esto por aquí. Voy a dejar esto por aquí. Voy a dejar esto, esto, esto y esto también por aquí. Y voy a coger el resto de cositas. Ok. Ok. Esto lo quiero porque esto, aunque yo que sé, como no es crafteable, pues me mola tenerlo. Esto, mira, se puede quedar. Bueno, gente. No hemos encontrado diamante, pero hemos encontrado... ¡Opa! Mira quién hay aquí. Joder. Estaba aquí de pie en plan... Motherfuckers. Yeah, motherfuckers. Yeah, motherfuckers. Bueno, gente. Pues yo ya estoy contenta con los libros que no se me han encontrado. Si nos llegamos a encontrar lo de reparación, que no sé muy bien cómo lo han traducido en castellano, porque todavía no me he encontrado ninguno. Eso ya hubiera sido la guinda del pastel. Vamos a matar al Notas este que se ha quedado aquí abajo, esperándome. Vale. Vale, gente. Pues nada, yo sigo buscando diamante, ¿vale? Si encuentro algo, me pongo a grabar de nuevo. Algo loco. Por cierto, hablando de algo loco. Objetos. Tal. Magias. Electro. Hay siete magias y ya tenemos tres. O sea, que yo creo que vamos de puta madre. Y yo no lo sabía, pero bueno, la primera vez que maté a una bruja y me dio una magia, pues ya supuse que nos lo dan las magias. Y las tres magias que tenemos, las tres nos las han dado las brujas. Así que yo cuando veo una bruja, es en plan, yuhu, a por ella. Y creo que hemos tenido muchísima suerte, porque igual que en otras cosas tenemos mala suerte, creo que en eso tenemos bastante mala suerte. A ver, ¿en qué nivel estoy? Catorce. Trece. Doce. Y once. Bueno, ahí voy. A picar al nivel once hasta que encuentre algo de diamante. A ver si tengo suerte, gente. Deseadme suerte. Bueno, gente, me he puesto a picar aquí. Os he dicho deseadme suerte. Ha pasado un segundo. Y aquí hay diamante. Bueno, bueno, bueno. Not bad. Not fucking bad, bitch. Ok, ok. Bueno, gente, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿Cuántos había al final? Espera que no los estoy cogiendo, porque llevo demasiadas cosas. Pólvora tengo bastante. Ay, ¿qué he cogido, tío? ¿Qué he cogido? Vale, ahora sí. Seis. Seis diamantes había. Esto, por aquí hay mercurio y demás. Pero bueno, seis diamantes. Muy bien, de puta madre. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Yo voy a volver ya instantáneamente a casa. Vamos a hacer una última cosa antes de irnos. Porque, en fin, ya que quería hacer eso, pues, ¿cómo era? ¿Con lingüística? Vale, vale. Vamos a hacer el cortador de gemas y, por último, iremos ahí fuera a ver si está ya el melón. El maldito melón para hacernos los pantalones de melón, gente. Bueno, en el próximo capítulo lo primero que haremos será ir a por un caballo, ¿de acuerdo? Os lo prometo. Bueno, mientras esto se queda aquí fundiéndose, vamos a coger también un poco de hierro, ¿verdad? Era hierro y oro. Y nos vamos a hacer el cortador de gemas, que se hace de esta manera. Uno por aquí, ¡ay! Vaya. Uno por aquí, uno por allá, uno por aquí y, finalmente, un diamante en la puntita. Cortador de gemas. ¿Cómo puedo ahora, con el cortador de gemas, hacer el corazón de diamante? Corazón, corazón, corazón. Es con el molde, un diamante y el cortador de gemas. Vale. Un diamante. Ah, espera, que tenemos que coger el molde, que lo había soltado aquí. No. Lo había soltado en su sitio. Maldita sea, maldita sea. Laj, que me ha dado. Cortador de gemas. Digo, molde de tal. Vale. Menos mal que aquí también tenemos una de estas. Otro uno por aquí, uno por aquí y un diamantito. Y tenemos un corazón de diamante. ¡Ah! Hostia, pero el... Hostia, pues es caro de cojones el corazón de diamante. Porque digo, supongo que el molde y la cortadora de gemas nos la devolverá, ¿no? El diamante entiendo que no porque lo ha recortado. Pero joder. El corazón de diamante al final, pues... Mínima... No sé, no sé yo, ¿eh? Bastante caro me ha parecido. Pero bueno, ya tenemos un corazón de diamante que lo voy a dejar por aquí. Tenemos cuatro diamantes más. Pero ya veremos qué hacemos con ellos. Supongo que tendremos que ir a por más con el rollo este de bajar al nivel 11 a buscar diamante. A ver qué tal nos va. De momento me está yendo bastante bien. He conseguido bastante diamante en lo poquito que llevamos. Y vamos a ver porque... ¡Ay, mierda! No, no, no. No tendría que haber hecho eso. No tendría que haber hecho eso. Lo tenía que quitar con la pala de hierro, tío. Soy hipoías. Porque tenía toque de seda y necesitamos la sandía entera. Necesitamos la puñetera sandía entera. Bueno, gente, soy idiota. O sea, podríamos haber hecho los pantalones para terminar el capítulo. Pero lo voy a tener que hacer en el siguiente capítulo porque no me he acordado de lo del toque de seda, tío. Te parecerá bonito. Te parecerá bonito, koala. Llevo todo el capítulo esperando viendo este puto capítulo de mierda solo para verte con los pantalones de sandía. Y tú vas y la cagas en el último momento. ¡Oh, ha aparecido otro! ¡Qué guay! Bueno, esto ha sido totalmente inesperado, ¿vale? Sí, voy a tirar estas semillas por aquí un momentito. Luego si eso las vengo a recoger. Pero yo me voy a ir por aquí a mi establo, kawaiyoso. ¿Dónde estaban? A ver, voy a dejar por aquí algunas de las cosas que llevo porque si no no puedo hacer nada. Vale, cogemos las sandías. Preparados para este final de capítulo épico. ¡Chon, chon, chon! ¡Chararararán! ¡Oh, melon pants! ¡Oh, yeah, melon pants! ¡Yeah, fucking yellow pants! ¡Melon pants! Vale, no tienen nada de especial los melon pants. De hecho, tienen tres de armadura y ya está. A ver, tres de armadura, que no está mal. Pero, ¡eh! ¿Cómo nos quedan los melon pants? ¿Nos quedan bien los melon pants o no nos quedan bien los melon pants? Yo creo que nos quedan como un guante, gente. Como un fucking guante. Bueno, voy a guardar las cosas que me he encontrado. Que son la montura y básicamente los libros. Las cosas valiosas. Soulbush tiene el cuatro. Y fuego era el otro, ¿verdad? Sí, fuego. Vale, 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 vale. Pues ya me pensaré a qué cosas se lo pongo. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Quiero que me dejéis un like porque el capítulo ha sido bastante guapo. No es por nada, no es por nada. Pero ha sido bastante guapo. Y nos vemos aquí prontito en Koala Vicioso. Un abrazo de Koala, gente. ¡Agur! ¡Chau!